Youtuberos, acá tenemos una tarjeta CD de esas que usamos en las cámaras digitales y también tenemos una lectora micro CD a CD y las dos parecen iguales en tamaño y forma. La lectora micro CD a CD tiene en la parte inferior una ranura para introducir una tarjeta lectora micro CD. El adaptador micro CD a CD sirve para poder ver las imágenes o video en una computadora o cámara digital común y corriente. Una de las cosas que llaman la atención en las tarjetas CD y el adaptador micro CD es el dispositivo protección contra escritura que es pequeñito como lo vemos aquí y este tutorial tiene como objetivo enseñar qué es lo que hay en el interior de un adaptador micro CD a CD. Para conocer el interior de este adaptador micro CD a CD tomamos un atornillador de paletas. Lo introducimos por la ranura de las tarjetas y moviendo la paleta del atornillador de costado a costado hasta que las dos tapas se han separado y así podemos ver el interior que se compone de pines metálicos y también vemos el dispositivo de protección contra escritura. Y ahora ya podemos ver cómo la tarjeta micro CD hace contacto con los pines en el interior del adaptador micro CD a CD. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla YouTube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hace para formatear la cámara deportiva 4K Wi-Fi 20 megapíxeles GoPro y este link para aprender cómo conocer con qué cámara se hizo una foto y este link para aprender cómo poner dentro de una fotografía un mensaje en secreto y enviarlo.